Bueno, taller público, que como ustedes escucharon a la hija de Silvano Lora en el video decía que no era para honrar a su padre, no hizo un espacio que recordara su figura, de hecho no le llamó taller Silvano Lora, sino taller público, porque era de reivindicación y un espacio cultural para la gente. Ellos van a reiniciar sus labores, ¿cuándo lo hacen? De hecho, hoy mismo, hoy a las 7 de la noche en el taller público tenemos un panel para dar la información de cómo pasamos a la Bienal Marginal hasta la Feria Marginal, que es lo que vamos a estar inaugurando el día de hoy. Entonces, ahí está cuando lo inauguraron en el 99. Vamos a ver la imagen, el afiche que ellos trajeron de esta Feria Marginal. Como saben, hoy mismo se inicia la Feria del Libro. Entonces, esta le llamaron ustedes Feria Marginal, que va a tener el mismo tiempo, la misma duración. ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, destaco antes que la Feria Marginal rescata la idea de la Bienal Marginal como un evento... Alternativo. Alternativo, exactamente, a estos eventos oficialistas. Entonces, aquí vamos a tener... Es una Feria del Libro inclusiva, vamos a tener puestas en circulación de libros, es bastante ecléctica, hay presentaciones de teatro, conversatorios, recitales de poesía... ¿Dónde se encuentra ubicado el taller? Arzobispo Marginal 104, en la zona colonial. ¿Es próximo para que la gente se ubique? Dos casas después de casa de teatro y antes de Laportes. Ah, perfecto, o sea, próximo a casa de teatro. Y ya saben ustedes, la figura de Silvano de alguna manera estaba presente en cada cosa que se hace ahí. Sí, en todo. Yo creo que lo más importante del taller público es preservar el legado ideológico de Silvano Lora, que más que nunca es necesario ahora en nuestro país. Si tú lo fueras a describir, ¿cómo lo describirías para la gente más joven de este país? Resistencia, esa para mí sería la palabra clave. Por todo el trabajo que hizo, como le dije, terminó hasta el exilio. Hasta el exilio. Y estuvo trabajando por el pueblo y para los artistas y las causas nobles hasta el día de su muerte. Michelle, muchísimas gracias por estar. No, gracias a ti por el espacio. Gracias a Michelle, ya lo saben, vayan a Arzobispo Meriño 104. 104, exacto. El taller público, Silvano Lora, ahí ustedes van a encontrar. Pero yo supongo que también, después, pasada la feria, esto sigue abierto. Vamos a continuar las actividades. ¿Qué tipo de actividades se pueden encontrar? Tenemos desde ya dos puestas en circulación de libros, tenemos talleres, hay una oferta total pedagógica nuevamente. Ah, bueno. Y sobre todo con los artesanos. ¿Y han encontrado apoyo económico esta vez? No, todo es colaborativo. Pero bueno, señores, los que colaboran, estas son de las cosas que uno dice que es triste. O sea, que en República Dominicana, un espacio cultural que es todo Silvano Lora, no seamos capaces de mantenerlo. Eso no puede ser, ojalá. No debería ser, no debería ser. Desde el sector privado y desde el Estado. Uno va, yo por ejemplo ahora que fui a México, todos los espacios culturales que tú encuentras, los museos, los espacios para la gente entrar, aquí tenemos que trabajar también en eso. Claro, sobre todo un legado como el de Silvano que tenemos, estamos rodeados de murales, por ejemplo, de Silvano. Sí. Y están todos deteriorados. Ah, sí, porque algunos de los murales más simbólicos que la gente recuerde, que tú le puedas decir. Yo creo, personalmente, hay uno que está ubicado en la México. La Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud, que para mí es icónico y está ahora totalmente destruido. Así que esos murales, esas cosas que se construyen acá y se dejan ahí como al abandono. Los países cuidan lo suyo. De hecho, eso forma parte del patrimonio de todos nosotros como pueblo, como nación. Ojalá fuera posible y bueno, desde el Ministerio de Cultura también recuperar esos espacios. Ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Edith. Bueno, señores, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a ver una alternativa de actividades también que nos traen para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!